Peña, se anima Vera, Vera levanta centro, peligro para Chile, la pelota tiene que salir, cuidado con el remate, abajo, cerquita Venezuela, se estiraba Vicente. Chile tiene como alternativas a Diego, por la izquierda para Lewis, este es peligroso, este es Peña, se parapeta Chile, cuidado con Peña, está en el área, no puede tocarlo, va a desbordar, atento el portero, el balón al área chica, llegó muy bien Ríguez. Este es el asedio del capitán de Telaco, Segovia, estaba Maturana, ahora Coneli, sacaba con un empujón, Uzcategui, busca Venezuela, atención, perfil de remate, pueden buscar al área, la pelota se va elevada. Un segundo aire Venezuela con un desborde, se desmayó un venezolano por allá, cuidado con el capitán, acá el intento de Segovia, la tiene Alcocer, un hombre destapado por la derecha, se protege, viene escorpulento el remate, se va mordido, rebotó en un chileno y será córner. No le dejan espacio, así levanta centro, que en arriba, el cabezazo defensivo, se arrepiente, a media salida queda el portero, quedó con esa pelota que no tiene dueño en el área. Ay, 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 mano penal, penal para Venezuela, en la caída, Salazar, sí, en la caída, le dio con la mano, la salida va claramente, aunque pone las manos atrás, se tira en Palomita, en su propio Vicente, le va a pegar al Cosser, viene el remate, gol, El jugador Brian Alcocer, adivinó el lado, prueba muy, muy fuerte, Reyes que no puede, festejan los venezolanos, y está ganando la vino Tinto por un gol a cero, con esto clasifica en la hexagonal, con esto está quedando fuera la selección chilena. Al minuto del segundo tiempo, más bien a los dos, Brian Alcocer de penal, Venezuela le gana, Chile 1 a 0. 7 del segundo tiempo, viene con veneno, el centro arriba, los puños del portero, acá la quiere tener Michael, buscando León, León que apura con pierna izquierda, cuidado con Azad y perfil de remate, abajo, el malotazo del portero anote. Esta, no, una elaboración, le da el pique, casi sorprende. Ahí en Chile, se tiene que proteger ahora de este ataque venezolano, acá está buscando Martínez, este es David, propone con Lewis, buscando Peña en el área, peligro para Chile, va a sacar la derecha, abajo, y el portero Reyes, quedando fuera del sudamericano. Corriendo hacia su arco Chile, porque claro, tiene que arreglar. Busca Chile, un hombre que acá hasta Osorio se vete al área, quiere el empate, lo necesita Chile, siempre Osorio, el toca atrás, lo necesita Chile, está para el empate, no llega bien Azadi. Ahora Chile, con una pobre actuación en el sudamericano. Segovia, se anima a Venezuela, busca el segundo, balón frontal, acá está Segovia, al malotazo Salvador del portero, si sale es córner y es córner. Gran intervención del fútbol de La Roja, atención con Fuente Alba, me parece que se anima para el remate. Se va desviado, se lamenta el ataque de Chile. Fuente Alba, toca y toca Venezuela, pegado con Romero, balón al área, el cabezazo abajo, palo, se salvó Chile. Otro remate, muy bueno el achique de Reyes. Salvó Chile entre Reyes. Tendrá revisión del juez cuando se repite la última llegada peligrosa de los venezolanos. El cabezazo que sorprende a Vicente Reyes, que debió ir con más seguridad, ha tenido ese problema. Gerson, Chacón, despacito en el centro para Martínez, Martínez. Bramaba remate, balón elevado, 34 minutos del segundo tiempo del partido, se nos vino al piso David Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!